Bueno, en esta ocasión precisamente hablamos con el padre Gilberto Chávez, quien es el párroco de la Iglesia Católica y que por ende está fungiendo como enlace precisamente incansable de varias obras o proyectos, así como también las proyecciones sociales, padre. Ya dándole seguimiento a las ayudas precisamente para las amigas o las familias que no tienen casa y otras que sí se les hará una mejora. Cuénteme cómo va el proceso de estas ayudas para Doña Margarita, entre otras amigas, que precisamente gracias a Dios y al corazón de otros hermanos hondureños y de Olanchito que están radicados en la Unión Americana. Bueno, pues podemos decir que les ha llegado una gran bendición, una bendición enorme para esas familias, pues que es una vivienda, es una vivienda y bueno, la familia va a trabajar también, ya está trabajando ahí, ya hemos hablado con ellos, ellos van a aportar también su propio trabajo para que también, no solo recibir, también hay que estar dispuestos a dar, a colaborar, a ser responsables, a cuidar esa vivienda. Ya inició el solar de la hermana Rosa Margarita y su familia y bueno, se está derrumbando la casa de adobes que tenían ellos, que era una sola habitación prácticamente, el zinc pues ya ruin, picado y para ya hacer las excavaciones y ir ya haciendo la fundición de la nueva vivienda que va a tener tres habitaciones, una para el matrimonio, otra para los hijos varones y otro para las niñas, las mujeres, sí, sí, porque también se quiere eso, que no, o sea, y es una condición también, que ellos procuren que los hombres estén separados de las mujeres, yo sé que a veces por la pobreza vivimos revueltos, todos en un solo lugar, pero el matrimonio requiere también su espacio, ¿verdad? Sí, el grupo 1807 Unidos por Honduras, Estados Unidos, originarios de aquí, que tienen amor por Olanchito, que también aportaron para la construcción de la sala 1807, entre otros grupos de hermanos nuestros que están en Estados Unidos, que no buscan protagonismo, que ellos lo que buscan es servir a los demás, que han hecho ventas de comida, que hicieron la rifa de un vehículo, entonces esta vivienda ya empezamos la construcción y también vamos a iniciar ya de otros dos solares ahí en la colonia Sinaí. ¿Ha habido donación de solares también, pobre? Ya, ya se hizo el trámite, ya fuimos a hablar con el ingeniero Froilán de Catastro y fuimos a ver los solares también ya, y con el presidente de patronato, ellos estuvieron en su reunión y no hay ninguna dificultad, entonces ya están asignados esos solares, ya me dijo cuáles son, ya los fuimos a ver, y es nada más terminar un procedimiento administrativo ya para comenzar el trabajo. La carrera, ¿verdad padre? Serán tres viviendas, las que se tienen marcadas hasta el momento, pero todo va yendo por su proceso. Bueno, queremos hacerlas en serie, o sea, yo creo que la siguiente semana ya también los otros solares ya vamos a comenzar, si Dios quiere, y están muy cerca unos de otros, entonces ahí tendremos oportunidad de tener el material en un solo lugar y estarlo cuidando. La gente que quiera colaborar lo puede hacer, o sea, que sepan que siempre, siempre se puede hacer algo por los demás. Aquí es tratar de ayudar a algunas familias que no tienen una vivienda digna a tener mejores condiciones de vida. Vivir el Evangelio que nos dice Jesús en Mateo 25, fui forastero y me hospedaste. Entonces, darle techo al que no lo tiene, aunque en este momento no tiene la capacidad de tener una vivienda así, tardaría mucho tiempo, no sé, para poder hacer una construcción de ese tipo. Entonces, hay personas de buena voluntad que tienen buenos sentimientos y que quieren vivir el Evangelio de la caridad y lo están haciendo realidad. Por eso digo que es una bendición para estas familias. Renan Hernández Vázquez, en la exposición de Imágenes. Yo soy Carlos Javier Espinosa, con ustedes.